El Honda CR-V se vuelve más económico con su nuevo acabado Elegance. El SUV híbrido ahora comienza su gama desde 39.550 euros, lo que le permitirá competir mejor contra otros SUV del segmento C. A mediados del año pasado llegó al mercado el Honda CR-V, una nueva apuesta de la marca japonesa en el segmento los SUV que se colocaba dentro de su gama entre los conocidos Honda HR-V y Honda CR-V. Con aspiraciones más deportivas, se presentó con dos acabados, X-Port y Advance, que ahora serán acompañados por un nuevo acceso denominado Elegance que hará bajar el precio de partida de este modelo. Que la elegancia de la versión entrada del Honda CR-V tampoco significa que venga pelado de equipamiento. En lo que se refiere al exterior, la parrilla es calcada a la que vemos en el Advance equipando unas lantas de 18 pulgadas. La paleta de colores para lo que os haría, está formada por 6 opciones de las cuales sobre el negro ruse se entrega sin coste. Y también se le pueden añadir los Pack Black, Pack Premium y Pack Robust para dar un toque más distintivo. Lo que no podemos modificar una vez nos adaptamos a su interior es la tapizaría de este Honda CR-V Elegance, que siempre viene asociado a la de textil color negro. Justo a esto, encontraremos el sistema multimedia Honda Qualcomm, navegador, Apple CarPlay, inalámbrico, Android Auto y parte de táctil de mini pulgadas, asientos delanteros para disfrutador, cámara de disposición con función parking, sensores de aparcamiento delanteros y traceros, paneles de instrumentación de estipuladas y el paquete de tecnología Honda Civic. Como ya conocíamos, este Honda CR-V solo se ofrece como una motorización en nuestro país. Heredada de la Honda Civic, se trata de un híbrido sin enchufe cuya combinación de potencia se queda en 184 cv y 315 litros metros de par. Con ello, ha conseguido homologar un consumo de 5,7 litros y emisiones de 130 gramos por kilómetro. Este Honda CR-V Elegance ya está disponible en las posiciones españoles con precio de partida de 31.500 euros, en el que se ha incluido el descuento por financiar el coche.